Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea. Ay mi madre, no van a creer lo que acaba de pasar con este joven en plena vía pública. Oh Dios mío, quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. La Ureña, Santo Domingo Este, un hombre fue ultimado tras recibir 5 heridas de arma de fuego la noche del martes cuando se movilizaba en su vehículo. Él los hizo, fue identificado como Ezequiel Ramírez de 28 años de edad en un hecho ocurrido en la calle conocida como la calle Amarilla. Ezequiel, quien precisamente falleció el día de su cumpleaños, ya que ese mismo martes celebraba su cumpleaños número 28, esto provoca aún más dolor entre sus familiares y amigos, que lo vieron muy contento durante el día. Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea. Oh Dios mío, este joven cumpleaños y andaba celebrando en su vehículo, y de repente unos sujetos a bordo de una motocicleta le emprendieron a tiro. Oh Dios mío, quitándole la vida en el lugar de los hechos con circo impacto de bala. Que las autoridades investiguen bien este lamentable incidente, y los responsables sean apresados y juzgados por la justicia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta lamentable noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Por otra parte, una patrulla policial ultimó de varios balazos. Anoche a un joven en la Ascensión Don Pedro, del municipio de Licea al Medio, a quien buscaban por tener varias órdenes de arresto en su contra, por la comisión de varios delitos. La víctima fue identificada como Félix Santana Rodríguez, de 24 años de edad, y quien recibió varios impactos de bala de los miembros de la patrulla. Santana Rodríguez fue llevado a la morgue del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baez, desde donde fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI para fines de autosia. Las autoridades policiales de esta ciudad informaron que los hizo, habría enfrentado a los agentes cuando intentaron detenerlo. Bueno señor, ya se le están dando piso a los delincuentes, no van a creer lo que habría hecho este sujeto a un hombre cuando se encontraba caminando con su pareja. A continuación te dejaré el video para que lo veas tú mismo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Bueno señor, como podemos ver aquí está el video donde va este joven y su pareja va normalmente y de repente ven esa jipeta. Ellos nunca se percataron de que iban a ser abordados por estos delincuentes, donde se encontraba el joven que fue ultimado por los agentes de la Policía Nacional. Como podemos ver ahí, ellos llegan y atacan al joven que andaba con su pareja. Mirenlo ahí, lo tumban y lo entran en el vehículo. Ay mi madre, ya esto se jodió señores, esto cada día se pone peor. Oh papá Dios, ¿qué opina usted sobre la decisión que tomó la Policía Nacional para ultimar a este delincuente que le estaba haciendo un gran daño a la sociedad? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Para un pasaporte, la misma tasa para X documentos que vayan a buscar los dominicanos, eso se esperaba y creo que la comunidad está muy contenta con esa resolución. Que repito, como tenemos tantos dominicanos en Nueva York, pensamos que solo es en Nueva York, pero es en todo el país, en todo el mundo. Muchas gracias, Omar Santana, periodista de PronósticaMedia.com y de Careo TV. Sin necesidad de hacer, presidente, una cronología de acontecimientos, es evidente que desde el 2021 a la fecha, en el lado haitiano, han ocurrido una serie de acontecimientos y se han dado una serie de declaraciones que parecieran que son parte de un plan orquestado para deteriorar las relaciones entre ambos países. ¿Usted tiene conocimiento de inteligencia, de los organismos de inteligencia, de que hay un plan para deteriorar las relaciones entre ambos países? ¿O son acontecimientos aleatorios de un país a la deriva? Yo creo que en Haití hay un grupo de anarquistas, anarquistas en su país y que quieren también mantener una relación beligerante con el gobierno dominicano. Ya sabemos quiénes son, a muchos de ellos se les ha prohibido la entrada al país por primera vez para que griten solo de aquel lado. Y nosotros estamos conscientes, yo no creo que eso sea la decisión general del gobierno, ni siquiera del pueblo haitiano, pero nosotros estamos conscientes y nosotros vamos a tomar las medidas que nos aseguren nuestra seguridad en todos los órdenes. Pero repito, yo pienso que hay dos o tres anarquistas de aquel lado que les interesa y que creen que pueden ganar políticamente en esa situación y que están involucrados incluso en otras cosas que en su momento se sabrán. Gracias, presidente. Julio Caraballo de Noticias S.I.N. Aprovechando ese mismo hilo ahí, una comunicación que envió al gobierno dominicano al gobierno de Haití, ¿qué respuesta ha tenido? Otra preguntita, aprovecharme que no me ha venido a la semanal, es en el caso del Intran, ahora que se surge esto en medio de la campaña política, ¿qué se hace para reforzar la transparencia? Y finalmente, la huelga del Cibao, que ha sido parcialmente acogida por los comerciantes y por los lugareños de ahí. Gracias. La última parte, yo no creo que ningún comerciante la haya acogido. Al contrario, nunca antes había visto yo tantos comunicados hechos por ellos en contra de ellos. Claro, siempre hacen la huelga un lunes para tratar de que la gente se quede en su casa y lo que hacen es que tratan de su único aliado que tienen es el miedo. El 96% de los dominicanos lo que quieren es trabajar y vivir en paz. Y nosotros también tomamos la medida, la Policía Nacional y el Ejército, para que con un despliegue todo estuviera tranquilo y fíjense que no ha habido ninguna situación. Pero donde ha habido algunos temas es en Santiago, especialmente en Licei, que siempre ha habido esa situación, en San Francisco y Macorís también, pero en San Francisco y Macorís el 70% de los negocios estaban abiertos. Pero ni siquiera en Navarrete, que era un lugar donde siempre había, ni siquiera en Navarrete hubo... Entonces yo pienso que no fue exitoso. Sobre el tema del INTRAN, señores, en este gobierno las instituciones funcionan y cuando hay una situación se actúa. Ahí vamos a ver cuál es el detalle y lo dirán ya más adelante las instituciones pertinentes. Eso no tiene que ver con que sea tiempo de campaña o tiempo. Eso lo hemos hecho desde que llegamos al gobierno. Que hay que... Tenemos que tener un gobierno que funcione las leyes y con transparencia. Y la otra pregunta es... No, después del canciller habló no tenemos ninguna respuesta en ese sentido. Pero yo dije que la frontera no iba a ser la misma, no puede volver a ser la misma. Eso no quiere decir que haya tránsito comercial, como debe de haber, y que en la frontera sur hay bastante tránsito comercial. Lo que no hay es tránsito de personas. Y todo el que entra aquí, y era la resistencia de ellos durante la primera semana, tiene que entrar dentro de un proceso biométrico. Para nosotros, tener la seguridad de vida. E incluso después hasta en el futuro ayudarlos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. El presidente Luis Santander está volviendo la semana y con la prensa para continuar con otros compromisos de su agenda del día. Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado.